vale esto directo esto esto y esto así un bits va a ser el bis porque básicamente necesito sí o sí esa parte de algún uno que me coma esa parte del de la del zoom de la última necesito muchas herramientas para poder sobrevivir al cc de esta mujer así que mientras más anti cc tengamos mejor mira guapísimo él la cuerda esta que tiene atrás saben a qué me recuerda esta cuerda que tiene la nubis alguna vez ustedes vieron el juego de cómo es que se llama eso la maldición de que no algo así cómo es que se llama esa vaina en playstation 1 ese juego que es el devorador se llama soul river en inglés se llama soul river en inglés es un juegazo ese juego yo lo pasé muy bien con ese juego y me recuerda un poco al personaje principal que tenía como una bandana citó a rara una una cosa de estas alrededor suyo uy pensé que era artemis me asusté vale en cuanto a push se refiere nosotros ganamos con lo cual no me preocupa haber acabado esto un poquito tarde vale así que sin problema vamos a pushar esto rapidín rapidán vale vale eso bien ahí quedamos bien la vainita esta fue un poco por su parte ok buen docheo esta persona va a ser difícil de jugar en contra eh ya les digo yo amigos no sé para qué lancé el uno si no tenía rango vale lo presionamos a simple básico limpio porque no tenía más habilidades esto no se lo esperaba eh esto sí que no se lo esperaba vieron que me fui caminando en línea recta hacia los minions él pensaba que yo no tenía ni las habilidades ni lo quería atacar simplemente me dio la vuelta y lanzó las habilidades como un enfermo y lo mato eso es juego psicológico amigos psicológico psicológico excelente ahora nos subimos el 3 compramos esto rápidamente compramos un calis te diría que no no bueno se va a comprar el calis como por si acaso ya estuvo pero gaco si tienes un poco de robo de vida eres un puto anubis pa que un calis de vida pues no sé la verdad por si acaso por si acaso uno nunca sabe amigos me gustaría que se estuviera haciendo el meteorito en verdad no se hizo el meteorito se hizo las arpías de allá está bien viene haciendo el meteorito hermano que es ese bodyblock tan exabrupto que me hicieron los minions lo que está pasando que hago porque me matan un 3 eh y él lo sabe pensé que me mataba un 3 menos mal no me maté un 3 tengo ulti ya vale esquivamos su 3 y ahora están muertos si no te vas caminando en línea recta amigo están muertos se puso a dar vueltas y a pegarle a los minions si no hubiera hecho eso estaba perfecto no se moría porque con el rango de la ulti no llegaba yo a él pero si se pone a dar vuelticas pues mejor para nosotros puchar esta oleada y nos vamos al blue él va a hacerse su blue tranquilamente porque sientes que tienes la capacidad de pelear contra una nubis teniendo solamente un ítem de defensa no y no un ítem de defensa un ítem tier 1 de defensa o sea literalmente no tienes nada para aguantarte todo mi bancroftalon y me blinqueas en la cara o sea eso es un poquito raro eh la verdad amigo que te puedo decir vale perfecto esto vamos a esperar porque quiero tener esto para el oro para comprarme directamente esta vaina ya que tenemos el blue pues vamos regenerando maná perfecto vamos a esperar a la próxima oleada bye au au te diría que no puedes hacer eso amigo tengo ulti au en serio se me salvó a eso de vida bueno vamos a seguir regenerando no pasa nada y me mata del mero 3 pensé que no le daba el daño por eso estaba tan adelante cuando pensaba que me mataba con el 3 no me mató con el 3 y ahora que pensé que no me mataba si me mató impresionante amigos míos vamos así no vamos a gastar más oro aquí vamos directamente por defensa física te diría yo vamos por un breastplate y después probablemente vayamos por un chronos pendant eh el chronos pendant es muy bueno con anubis mucha gente no lo hace y creo que es un muy buen ítem la verdad está haciéndose la zarpía es un poco extraño ¿no? parece que si se estaba haciendo la zarpía subirnos el vale ya le quitamos bastante poco pero mientras lo pokeemos estamos perfectos porque la pelea del sustain claramente la ganamos nosotros somos un puto anubis ¿no? vale buen poke pasiquitos ahí de 54 en 54 le vamos bajando la vida me quita 248 con un 3 ahora se va a base perfecto quería ir justamente por esa zona para frenarle el push y molestarlo pero no llegue a tiempo quiero sublu no podía fallar ese ese 2 ese stun es farda por mi parte no sé que acaba de pasar porque tiro pausa me va a escribir algo por lo general esta gente suele escribir vainas la gente de duel super tryhard así que esperemos que no me escriba nada porque estará escribiendo WGAKOTS holi muy mala mía si hubiéramos acertado ese 2 estaría muerto tendríamos una kill más pero bueno ay me olvido que había una trampita aquí vale bien vamos a dejarle el meteorito más que todo porque no tengo suficiente mana para quedarme full y quiero comprar la defensa ya porque si no me quedaría pero ya va a tener un tercer ítem casi que a full y nosotros tenemos mucho oro en mano necesitamos sacarle beneficio a esa cantidad de oro sacamos beneficio así compramos esto por acá y vamos a comprar un blink te diría yo ya que él tiene blink también pues vamos a conterarle su blink con otro blink en caso tal que podamos tener chance de escapar de su ulti con un blink pues lo hacemos básicamente ¿cómo? muchas gracias thank you very much si gracias por eso mi rey bienvenido un mesecito más a los gaquitos por 30 meses ya está aquí este señor me aguanta el combo completo te diría yo este becho no puede ser que se haya acabado eso de vida hermano que poquito daño hago no es que necesito penetración amigos la verdad es que me la jugué porque creí que tenía daño suficiente para matarlo con el combo por eso gasté el beat y todo para matarlo o sea 100% lo mataba si me daba el daño a ver hombre no hombre no no lo va a poder matar si me da el daño no claramente pero me refiero hice todo perfecto pero no nos dio el daño amigos tristemente ¿saben qué es lo bueno? que no fue lo suficientemente perjudicial porque no fue capaz de tumbarnos la torre te hace esquina esa que tienes como un firmo no tiene el beats ahora nosotros tampoco eso también hay que decirlo ok perfecto necesito tener la penetración en el momento en el que tenga la penetración a full vamos a ser muy molestos con con cada combo que tengamos que lancemos mejor dicho como ven no le hacemos mal daño casi la mitad de la vida de un combo con la penetración se va a notar muchísimo más no le estamos dejando ni un blue y aunque nos haya remontado ciertamente bastante con esas skills que se llevó creo que tampoco tiene mucho para hacer contra nosotros ahora mismo confirmo esta es la del el legacy ese del divine legacy la que te dan por tener esa la tenes boss duel creo no llegué corre mucho vamos a vaquear para que el vaquee también y vamos a hacernos el cooldown que les dije esto aquí este cooldown nos va a permitir aguantar bastante más en las en las peleitas básicamente porque vamos a poder lanzar en una misma pelea probablemente dos combos de 3-1 ¿sabes? eso está muy bien y mientras más rápido tengamos el stun mejor se mueve como una bala esa Artemis así que hay que tener cuidado con eso ¿qué es a ulti? ulti es un poquito extraño la verdad me puedo engañar este mega chase random esto no tiene mucho sentido amiga Artemis la verdad este mega chase random que tenías por tener el fatalis no tienes más capacidad de matarme amigo ¿qué pasa Fido? ¿si trajo el brownie o no mi rey? vale está hecho no nos va a dar el daño para hacer absolutamente nada al fénix hombre bastante le hacemos tiene el blink nosotros también así que tampoco nos preocupa mucho no va a pushar y me va a perseguir eso es un error estás perdiendo mucha oleada de minion amiga haciendo el bull de mon king el poder el poder de los guards amigos el poder de los guards te dicen ganko pero ¿por qué compras tantos guards en duel? por eso amigos míos por eso porque te permite saber si él justamente va a ir por el bull de mon king no va a ir le pillas la espalda impresionante la verdad solamente por 50 de oro no les parece eso un win un win win ganó su como 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 perdón pero que así estaba fido diciéndome que si los los brownies galácticos y yo que sé que yo pero 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 fido por favor que es esto creo que un brownie el éxito normalito de estos de arequipe que uno dice pero bueno no 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 esta partida con aquile nunca pasó vale nunca pasó vale amigos vamos por el chronos pendant estamos full cooldown y ahora nos hacemos directamente te diría que más penetración vamos a hacer más penetración esto de acá y un guard el guard amigos vale con la ulti te diría que el titán no nos aguanta mucho menos va a aguantar la artemis no tenemos el obsidian con el obsidian podríamos hacer mucho más más daño la verdad pero bueno holi chico 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 GG amigos míos GG Y tan de papel Va a ser eso Literal hermano Literal